Es indeterminada enfermedad de Crohn y representamos también a los pacientes o a las personas optimizadas. Si yo describo lo que una persona con una enfermedad crónica siente desde mi punto de vista, es como cuando tenemos una pesadilla y para levantarnos tratamos de gritar y por más que hagas lo imposible, por gritar no sale la voz, o sea, no hay manera de que me escuchen, así no sentimos, porque no importan los comunicados que mandemos, no importan las protestas, no importa cuando expliquemos qué nos pasa sin el tratamiento, nosotros somos invisibles, el Ministerio de Salud y el Seguro Social no nos responde y estamos vulnerables. Por lo menos el caso del enfermedad cromátor intestinal, que no podemos acceder a las farmacias del año pasado, de uno de nuestros medicamentos, que es la mesalacina, en ninguna presentación, tenemos también subdosificación por parte del Seguro Social. Ya desde septiembre tenemos estados en el que no llegan. También tenemos un problema con el biológico llamado UMIDA, que desde septiembre nuestro compañero con políticos ulcerosos y crónicos no lo reciben, ya estamos teniendo reportes de la descompensación, las hospitalizaciones y sin una respuesta de los entes que deberían encargarse de protegernos, de velar por nuestro derecho a la salud de cuando lleguemos. Entonces el llamado es el que hacemos siempre, es que por favor sensibilícense un poquito, somos seres humanos, tenemos niños, adolescentes, somos personas adultas en edad productiva que alguien depende de nosotros, tenemos los adultos mayores que son vulnerables y esta es una enfermedad que es agresiva, es una enfermedad que es dolorosa y los invito a que por favor sean portavoces de nuestra súplica. Muchas gracias.